y las nubes de algodón. ¡Legión 2021! ¡Hola! Escucha, dime si tu mamá... Pues sí, pues, hoy viernes de agosto venimos con toda la actitud. Yo soy Jessy Elizalde, tu servidora. Me pongo totalmente a tu servicio. Y pues, estás en Ritmos del Ayer. En esos temitas que te llegan, ¿dónde? Pues justo al corazón, mi gente bonita, mi gente hermosa. Así es que recuerda, si quieres un temita en especial, si quieres dedicarlo o si solo quieres escucharlo, no dudes en pedirlo al número en cabina 748-105-9283. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Radio Mix 91.9 FM en la frecuencia correcta. Y claro que también Éxtasis Radio, donde tenemos mucho corazón, mucha música, los que nos sintonizan por el link de Radio Mix, un besote. Dios me los bendiga por siempre, para siempre, en todo momento, en todo instante. Y a los que nos sintonizan por Spreaker, por Facebook, de verdad que igual, muchas gracias. Dios me los bendiga y pues a darle con todo y a pasarla súper bien con excelentes temas que te llegan justo al corazón. Y pues como es y como debe comenzar con toda la actitud, tenemos a José Luis Perales con Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verme ca... Ay, yo, yo, eso de la cantada me reencanta. También tenemos la de Dos cosas que no debes confundir y es que el deseo no es amor sincero, eso no, chiquitito. También tenemos la de Esa Pared de Leodana, así es que disfruta y canta estos excelentes temas a todo pulmón. Y pues en un momento, ¡Besamos! Mixt FM 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 Y el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carnet y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carnet y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. ¡Gracias por ver el video! ¿Y por qué dijiste que me querías? ¿Yo? Yo nunca he dicho que te quería. Yo simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa. La venganza es dulce, sabes, muy dulce. Me engañé y te creí arrepentida con tu orgullo partido en pedazos. Pero todo, todo, todo fue mentira. La venganza te trajo a mis brazos. ¡Gracias por ver el video! 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 Música Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared que no nos separa siempre Debe caer Debemos platicar ¡Vamos! 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 ¿Hola? Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Pues ya estamos de regreso, mi gente bonita, mi gente hermosa Son las 8 con 28 minutos y aún estamos iniciando en ritmos del ayer En esos temitas que te llegan justo al corazón Así es que no dudes en pedir tus temitas Pero por ahora tengo algo de saluditos Un saludito para Blanca Cárdenas que nos escucha hasta Monterrey, Nuevo León De verdad que un súper saludo, un súper beso Dios me la bendiga por siempre y para siempre Y muchas gracias, de verdad que muchísimas gracias Dios me la bendiga También tenemos un saludo para Leticia Paredes y para su mamá Paula Elizalde Martínez Ella nos escucha en el Refugio Ciudad Fernández en San Luis Potosí Oh mi Dios, un súper saludo, un súper beso Dios me la bendiga También un súper saludo para Leti Olvera de Dulcería Kevin Un súper súper saludo, Dios te bendiga Leti y muchas gracias por todo el apoyo La verdad que muchas gracias, Dios te bendiga y un beso Y creo que también a todos los que nos sintonizan en Anacamilpa, sus alrededores, ya sea San Felipe, Lira Yorteva, o sea mi pequeño Puerto Rico, Madero, no sé, La Calera, donde sea, Villa Obregón, Arena, Chapultepec, Las Casitas, donde sea que nos escuches, te mando un beso, te mando un abrazo No es un piropo, lo malo es que esta palabra ya solo sale de la boca de lindos viejecitos Cuando extendiéndonos un papelillo dicen, chula, hágame el favor de decirme qué dice aquí O sea, para aquellas que se ofenden cuando te dicen chula Ahí tenemos la canción de la chula mula Qué chula mula, qué chula tan mula Algo así va este tema Y pues para que vean, para recordar a la chula mula Vamos a ponerle este tenita También tenemos la de Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Y es que cuando llegas tarde a casa Oh mi Dios, también tenemos la de Querida, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Algo así Eso de la cantada no se me da mucho Pero cómo me gusta, de verdad Le mando un saludo a Panadería La Concha ¿Qué les pasa? Porque ya no se han comunicado Ahora sí, ya los extraño La verdad que ya los extraño No sé por qué no se han comunicado Le mando un saludo a Panadería La Concha Chicos, aquí seguimos con toda la actitud ¿Qué les pasa? Primero acostumbran a una Y después como que ya se olvidan Muchas gracias 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 Gracias.